Porque te has ido, amor de mi alma Dejándome abandonado, solitario y triste Te di mi vida, mi amor sincero Te ruego vuelvas mi amor, pues de pena muero Te ruego vuelvas mi amor, pues de pena muero Porque te empeña, perturbar mi angustia Porque persistes causarme pena y amargura Regresa pronto, tierna golondrina Tus tiernos labios extraños y tus besos de fuego Tus tiernos labios extraños y tus besos de fuego Se sufre, pero se aprende Gracias a Dios, yo ya aprendí He caminado por todo el mundo Día y noche te busco y no puedo hallarte He preguntado a la hermosa luna A la berrante también, al caminante Nadie te ha visto, nadie sabe nada La pena y la angustia me matan Desde que te fuiste La pena y la angustia me matan Desde que te fuiste Corazón ya no llore Si tu vida ya no es tuya Corazón, no sufras por un amor Cruel y traicionero No sufras por un amor Que nunca te quiso No sufras por un amor Cruel y traicionero No sufras por un amor Que nunca te quiso No sufras por un amor 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 Que nunca te quiso Gracias por ver el video.